Bailamos esa danza que nosotros inventamos una voz Alegría que sí capitán Don't come from Yeah No tiene un viejo salvaje Mucho hacer y más que aprender Todo lo que perdimos en la vida El vacío se dará, nuestros sueños lograron Dale amor, pórtame como soy Quédate mi corazón a ti Dale amor, pórtame como soy